Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Central de Telesur. Mi nombre es Llorela Díaz y los acompaño hasta las 8 de la noche. Vamos con la información. El día de hoy empezaron las clases escolares en el Colegio Luis C. Pinto. Y como Macro Sur estamos trabajando en este tema educativo, no solamente en este tema educativo, sino en el tema de desarrollo socioeconómico a nivel de macro. Y es el ejemplo que se está corriendo a nivel de toda esta Macro Sur. ¿Cómo toma los resultados de la prueba censal escolar? Estamos en segundo lugar. Yo felicito, yo quisiera que el Perú esté en primer lugar y como Macro Sur, yo también felicito a los amigos de Tangla, a los amigos del Cusco y otros gobiernos regionales de la Macro Sur, porque el alumno tiene que superar al profesor. Y nosotros como profesores, que hemos trabajado durante tanto tiempo y siempre trabajando por la educación y siendo uno de los mejores a nivel nacional. Por eso siempre yo decía y les dije a ustedes que yo quisiera que todo el Perú sea primero. Y como Macro Sur, yo felicito a Tangla, felicito a todos los maestros de acá de Boquegua, porque estamos también esperando a nivel nacional somos seguros. ¿Se va a empezar el trabajo? ¿Se va a empezar el trabajo para poder recuperar este primer lugar? No, todos tenemos que ser buenos, porque nosotros tenemos que competir con Chile, con Colombia, con Ecuador, con toda Sudamérica. No solamente entre nosotros, la competencia es importante, pero sobre todo yo felicito nuevamente al profesorado Moquegua, y los Moquegua y Sanchez Cerro que siguen trabajando porque es muy importante. ¿Por qué cree que se le ocupa que haya retrocedido a Moquegua? No ha retrocedido en ningún momento, en segundo lugar. No hemos retrocedido. Como Macro Sur seguimos primero y como Perú tenemos que ser mejores. Yo felicito porque nosotros hacemos pasantías entre profesores que hemos estado en el Cusco, hemos estado con los amigos de Tangla, los mejores profesores de acá de Moquegua, para poder ver el tema educativo. Muy importante, aquí no hay que yo soy primero, los alumnos superan al profesor, y eso es bueno, ¿no? Igual, como le digo, nosotros hemos iniciado la educación y seguimos a nivel nacional, como dice el segundo puesto, efectivamente, pero queremos que el Perú sea primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Saluda, 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 saluda. Saluda, saluda. Buen, buen, buen. Gracias. En este momento debe ser una reflexión y un compromiso para todos, para las autoridades, políticas educativas, nuestros aliados, la policía, el Ministerio de Salud, etc., especialmente para los actores educativos, padres, estudiantes y profesores y docentes, para hacer una reflexión y un compromiso desde el lugar que nos compete, desde el lugar que nos toca trabajar, de apostar por la educación, de orientar nuestro trabajo, nuestra tarea educativa de este año 2016, hacia el logro de los aprendizajes, hacia el desarrollo de capacidades, hacia el logro de las competencias, por el bien de nuestros estudiantes de Moquegua, especialmente del Colegio de San Ernesto Pinto Sotomayor, Futuro de Moquegua. Que todos trabajemos juntos para que se cumpla el lema que existe en Moquegua y que lo hemos visto siempre. En Moquegua la educación es primera, trabajando todos juntos por ello. Darles la más cálida y calurosa bienvenida a nuestros estudiantes, de nivel inicial, primaria y secundaria. Que este año sea el mejor que otros. Yo sé que están ávidos de aprender a los maestros. Yo sé que están ansiosos. Salud a los maestros. Salud a los maestros. ...con la presencia de esta divinita patrocinada. ...salud a la gente, ¡salud! ...salud a la gente, ¡salud! ...salud a la gente, ¡salud! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ...salud a la gente, ¡salud! ...salud a la gente, ¡salud! ...salud a la gente, ¡salud! ...salud a la gente, ¡salud a la gente! ...porque ha venido Juan el Bautista, que ni comía ni bebía... ...el Señor, los protege, los guarde. ...salud a la gente, ¡salud! 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 Esta responsabilidad nos lleva a que tomemos acciones conjuntas... ...y que cualquier resultado positivo o negativo... ...es una responsabilidad de todos. Recordemos también... ...que el proceso educativo es dinámico... ...que debemos acelerar y no frenar... ...y que si se hace necesario hacer cambios... ...hay que realizarlos. Todos nosotros asumimos una función educadora... ...y en ella encontramos desafíos... ...pues recibimos los pasivos y los activos de este proceso... ...pero no debemos dejar de lado esa pasión... ...de construir colectivamente los pasos... ...para acelerar esos cambios correctivos. ...de nuestro párrafo. Hermosas palabras y buen mensaje... ...hacia los alumnos... ...hacia los maestros... ...hacia los padres de familia... ...hacia las autoridades. Hoy día... ...es un día muy importante... ...para una institución educativa... ...como Luis E. Pinto Sotomayor... ...porque tenemos el orgullo... ...de que estén todas las autoridades... ...e iniciar... ...un año escolar. Yo saludo a los maestros... ...no solamente de Luis E. Pinto... ...sino a nivel de toda la región... ...porque nos hemos preparado... ...educativamente... ...y hemos... ...trabajado... ...en estos arbolitos... ...que tenemos acá al frente... ...arbolitos... ...que en el tiempo... ...tienen que dar buenos frutos... ...y como educación... ...el gobierno regional... ...estuvimos trabajando... ...hace muchos años... ...ejemplo del Perú... ...pero queremos que el Perú entero... ...esté en primer lugar... ...porque todos necesitamos... ...la educación... ...y sobre todo... ...como macro región sur... ...nos hemos reunido... ...en el Cusco... ...nos hemos reunido... ...en la ciudad de Lima... ...como macro región... ...y siempre hemos hablado... ...de la educación... ...y ya lo dijo el profesor... ...hemos tenido reuniones... ...pasantías... ...han ido maestros... ...de aquí de Moqueo... ...hacia el Cusco... ...han ido maestros... ...de aquí de Moqueo... ...hacia Tanga... ...hacia Puno... ...hacia Arequipa... ...porque... ...la educación en el Perú... ...tiene que ser primero... ...porque... ...ese es el objetivo... ...de que todos los maestros... ...estemos capacitados... ...de que los alumnos... ...se capaciten también... ...por intermedio de nuestros maestros... ...al maestro con cariño... ...eso es lo que queremos... ...con educación... ...todo lo hacemos... ...sin educación... ...no tenemos nada... ...como dijo también el Padre... ...aquí no debe haber egoísmos... ...aquí no debe haber traiciones... ...el demonio... ...se acerca... ...pero nosotros como cristianos... ...como seres humanos... ...tenemos que huir a esos enemigos... ...porque... ...somos una familia... ...una familia con unión, alegría y fe... ...yo imploro... ...al Señor Divino... ...que se introduzca en cada uno de nosotros... ...en cada familia... ...en cada maestro... ...en cada director... ...en cada autoridad... ...y en cada... ...miembro... ...de la prensa... ...hablada, escrita y televisiva... ...hay que hacer... ...algo bueno por nuestra sociedad... ...para estar juntos... ...sí podemos vencer al demonio juntos... ...pero separados... ...vamos a sufrir... ...pero sí lo vamos a vencer... ...estudiando... ...trabajando... ...para que nuestras familias estén bien... ...el Señor nos ha enviado aquí para trabajar... ...para hacer... ...el bien al prójimo... ...y hoy día tan importante... ...felicito nuevamente desde... ...la parte de Sánchez Cerro... ...la parte de Marica Nieto... ...y el Puerto Reilo... ...en el tema educativo... ...hoy... ...se aperturamos... ...aperturamos el año escolar... ...con mucha alegría y con mucha emoción... ...y también felicitar... ...a la empresa privada... ...el año escolar... ...el año escolar... ...saludar de una forma muy cordial... ...la presencia de los padres de familia... ...los maestros... ...y alumnos en general... ...vean... ...este reencuentro saludable... ...del día de hoy... ...de toda la familia educativa... ...marca un hito... ...dentro del trabajo educativo... ...que... ...se desarrolla... ...en la región Moquegua... ...quiero dirigirme... ...a los maestros... ...porque reconocemos en ellos... ...todo su profesionalismo... ...reconocemos en ellos... ...su compromiso... ...en identificación... ...con el trabajo que... ...desarrollan día a día... ...a ustedes... ...queridos alumnos... ...con el entusiasmo que viene... ...en este día lunes 14... ...con todo el ánimo y el... ...y darte todo de sí... ...para que este ambiente... ...que considerenlo... ...como si fuera... ...su propia casa... ...y estamos contentos... ...compartiendo... ...el día de hoy... ...este inicio del año... ...colónico... ...a los señores... ...padres de conmigo... ...y ahí están los ministros... ...que por primera vez... ...venen a las aulas... ...los estudiantes... ...en primer grado... ...una fiesta... ...es lo que engalana... ...la apertura de este año... ...hacadénico... ...no es posible... ...án mintiendo al… ...alga... ...cicio... ...bollido a los líderes... ...de la aula durante el día... ...ole cabeándonos... ...lifting elementos... ...haccordo... ...ent windsor... ...cirus de conmigo... ...gracias a ser para los estudiantes... ...el primer grado de educación secundaria... Y el día de hoy se aperturó el año escolar 2016 y se inauguró esta mañana en el Colegio Luis Pinto Soto Mayor, como podemos observar en las imágenes, son más de 20.000 los escolares que regresaron a las aulas en la provincia Mariscal Nieto. La ceremonia inaugural la presidió el gobernador regional Jaime Rodríguez Villanueva. A la ceremonia asistió el director regional de Educación Luis López Bustamante y el director de la UGEL Maristal Nieto Renzo Quirós Vargas. Gracias. Así mismo, de manera equipórica, le voy a hacer entrega al señor presidente regional de un ejemplar de la flora Moquehuana y también de un ejemplar de proyectos educativos locales, los cuales podemos llegar oportunamente a todas las bibliotecas y las autoridades correspondientes para el uso en la educación de la región de Moquehuana. Gracias. 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 padres de familia y público en general en esta oportunidad estoy aquí para para manifestarles mi experiencia al postular ancoa solo en resumen decirles que es una experiencia muy linda muy bonita a mis compañeros que estén en segundo que se esfuercen, que pongan muchas ganas empeños para que puedan lograr y sean un orgullo para nuestro colegio para representar y aprovechar vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información el alcalde provincial el doctor Hugo Quispe Mamani entregó material bibliográfico de guías metodológicas a directores de las instituciones educativas de la provincia con la finalidad de promover las buenas costumbres en el tema de sanidad agraria, asimismo tomó el juramento a los nuevos integrantes de la comisión de sanidad agraria escolar gracias a todos los profesores de la provincia del mundo social estimados rodrigas profesores buenos estudiantes El día de hoy es un día muy importante, principalmente por lo que se ha dado un inicio a las instituciones, sino también nosotros en el municipio hemos empezado a entregar las bibliotecas virtuales. Hemos inaugurado ya la primera biblioteca virtual de Luis Epito y vamos a confirmar con las demás instituciones. Este proyecto está considerado también instituciones educativas en la parte grande, en nuestra corteja. Entonces, creo que es una gran posibilidad para mejorar la calidad educativa. Pero, profesor, nosotros no estamos ya tampoco para echarnos la misma de que hayamos ocupado en la evaluación sexual y en el segundo lugar. No, yo así es siendo un manejo preferente, bien visto con todo el país. Acá no tenemos que echarnos la culpa. Si no, tenemos que sentarnos juntos, estimados profesores, nos sentamos juntos ahora, primero, para incrementar el proyecto de Latinoamérica. Desde hace muchos años, desde el tiempo que el mundo actual se hizo toda una ceremonia en este local y quedó bien documentado. Asumo mi responsabilidad de que a partir de la fecha nos voy a liderar la implementación de este proyecto educativo local. Creo que es hora de tomar acciones que completen muchas instituciones para poder lograr esta institución. Es cierto que hace muchos años se instaló en los padres y que tenemos un plan local de educación y que no ha sido aterrizado y no se marcha en las últimas décadas. Hoy creo que se ha tomado conciencia de ello. Ha tenido que haber un problema para poder nosotros analizar cuál es nuestra responsabilidad como municipalidad, como gobierno regional, como ministerio de salud, como ministerio público, como entidades privadas. Porque todos estamos inmersos en los procesos locales y todos tenemos que caminar de la mano si queremos que nuestra región siga ocupando los primeros lugares. Y hoy, también, porque no solamente estamos pensando en matemática y comunicación. Hoy apretamos una puerta para liderar también ciencia, tecnología y clientes, ¿cierto? Porque la vía petrológica que ustedes nos están entregando es para, a partir de nuestra realidad, implementar nuestra currícula normal. Porque sabemos que nosotros somos la primera región que también ha erradicado el problema de la casa. Y si no nos vamos a hacer con el nivel de tiempo, entonces vamos a volver a caer en esta enfermedad y es preciso tomar las acciones. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos, querido José, queridos estudiantes, de que seguimos avanzando, de que hoy damos un paso más. Y vamos a decirles también, a nuestras otras regiones, también hay que preocuparse por ciencia, tecnología y ambiente. Ya hace muchos años hemos hecho comunicación, hemos hecho matemática. Hoy, aperturamos la puerta para que otra rama que también integra matemática y comunicación sea también tomada en cuenta. Y yo, a nombre de los directores, de los profesores y de los estudiantes, doy gracias a ustedes como equipo técnico de la municipalidad y de haber apoyado, y también y poco, para que las demás municipalidades, para que la más institución de la municipalidad para que la más institución de la municipalidad agraria, para que ustedes lo apliquen en los niveles que tengan la función de la vida. Muy bien, en dos instantes, el director de la institución educativa universitaria de IACAPO, la comunidad de la Universidad de IACAPO, de los dos estudiantes, un estudiante, un estudiante de IACAPO y gran parte de los antiguos. La profesora Verónica Ríos, a nombre de la Municipalidad Provincial de Marucanito, quiero hacer entrega de esta idea tecnológica de sanidad agraria, para que sea incorporada dentro de la currícula escolar, y de esta manera poder contribuir a la educación y la busca del distrito educativo, pero creo que hacerla sostenible, y de esta manera también liderar la educación en la área de IACAPO, a todos, y ser queridos para toda la ciudad. Gracias. 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 respondió varias preguntas a la prensa, temas como el mantenimiento del mercado central, el cajero municipal, entre otros. Eficiencia en el servicio ya de las computadoras, de las pizarras digitales, eso va a demorar más o menos un mes porque tienen que fabricarla de acuerdo a las características que han solicitado. Nos ha demorado, ¿por qué? Más por un trámite burocrático, porque cuando en el expediente técnico no se ha considerado el transformador, por ejemplo, y en el municipio, en mi gestión, hemos tenido que reformular el expediente técnico para considerar el transformador, para considerar ocho pizarras digitales, eso requiere primero la aprobación de esa modificatoria del gobierno regional, que no voy a echar la culpa, pero se ha demorado, y esa autorización hay que llevarlo al MED. En este momento, el día de hoy, en estos momentos, está en el MED, y hemos pedido que el gobierno regional envíe a uno de sus funcionarios para que puedan utilizar esto. Cuanto más se demore, más va a demorar la inauguración y la conclusión de este proyecto de Mariano Lino Izquierda. Todo depende ya de estas autorizaciones del MED. Apenas nos autoricen, nos van a dar la transferencia y continuamos con, nos autorizan la transferencia y continuamos ya con la convocatoria para este transformador que tenemos. Es lo único que va, con ello ya estaríamos concluyendo todo este proyecto. Señor alcalde, hay un problema también en la cancha del parque de la juventud, en la parte de la cobertura, está que se cae por cuidadas en el techo. ¿Se va a hacer algo para de repente cambiar la cobertura del techo? Ya se está concluyendo. Prácticamente ya tenemos casi terminado la ficha de mantenimiento. Si lo vamos a dar un mantenimiento, no solamente con la cobertura, sino vamos a ponerle grasa sintética a esa loz. Ya está, entiendo que en el transcurso de estos días estaremos comunicando a la ciudadanía cuando ya iniciamos con esta ficha de mantenimiento. Ya sea, prácticamente está concluido esta ficha de mantenimiento. Señor alcalde, el día de hoy, terminamos parte de la Policía Municipal del retiro de ambulantes en la periferia, en la calle Grau, en el de los paraderos. ¿Ha habido reacciones en parte de los comerciantes indicando que van a hacer un plantón a su persona? Siempre hay reacciones, pero nosotros queremos poner orden en la ciudadanía. Ellos representan al 1%, el pueblo es el 99% y el pueblo exige que haya ordenamiento. El año pasado me han cuestionado por no cumplir con mis compromisos en lo que es comercio ambulatorio, con lo que es transporte, con lo que es seguridad ciudadana. Este año le estoy dando mayor personal a lo que es policías municipales, a lo que es serenazgo. Entonces queremos trabajar de la mano. Vamos a continuar con cerrar las cantinas que no tienen licencia de funcionamiento. Ese trabajo va a ser mucho más intenso este año. Yo sé que van a reaccionar. Va a haber siempre oposición. Yo sé que todos tienen derecho al trabajo, pero respeten también a la población para que las veredas estén libres y que haya también ordenamiento en la ciudad. ¿No le ha salido el señor Guillermo Ramos a indicar que es presidente de una feria internacional que tiene distintos agremiados? Don Guillermo Ramos, ¿le suena ese nombre? Sí, me suena, pero él se toma ciertos cargos. Pero yo le pediría primero, cuando se atribuye un cargo, su personalidad jurídica. Porque se toman títulos, cargos, sin tener una representatividad. Nosotros hemos exigido desde el año pasado que tengan su vigencia de poder. Y de igual manera le... Y por otro lado, el director de la UGEL, Mariscal Nieto, Renzo Quirós Vargas, dio su opinión acerca de la evaluación estudiantil en Moquegua. Como sabemos, está ocupando el segundo lugar en evolución nacional, ya que el TAMNA está liderando en el primer puesto. Hemos hecho todo lo posible por estar en las instituciones educativas. El día de mañana viajará una comisión a la parte alta. Yo tenía que viajar, pero el gobernador regional nos ha citado para mañana evaluar lo de la prueba S. Por lo tanto, la delegación viajará a la parte alta a verificar la meta de la prisión. ¿El tema del fenómeno del niño ha involucrado, por ejemplo, con algunas instituciones públicas? No, no tenemos ninguna institución afectada, por eso es que estamos iniciando con toda normalidad. En lo que respecta al mobiliario, a lo que respecta al mantenimiento, entendemos que el gobierno social ha entregado una suma de dinero a cada institución. ¿Esta va a permitir que los colegios tengan el debido mantenimiento? Claro, el director ahora tiene todas las facultades de poder utilizar este dinero en mantenimiento, y no solamente en mantenimiento, sino algunos materiales que están contemplados en la norma. Ok, pero en todo caso, ¿algo más que existencia? Bueno, saludar a todo el magisterio y decirles que estamos haciendo todo lo posible por entregar todos los materiales. En esta semana se estarán entregando también todo el material de limpieza, y con esto demostrado cumplimiento de la normatividad vigente. O sea, en cuanto a lo que dice el profesorado, lo que dice el propuesto de trabajo, ¿todo esto ya está completo en las instituciones o hay necesidad, por ejemplo, de algunos docentes en algunas áreas? Bueno, ya está coberturado en un 99%. Hay algunas instituciones que no se ha coberturado porque no ha habido docentes y se ha dado la autorización para que los directores puedan proponer. ¿Esto es particularmente la parte alta? Así es, aquí en Moquegua todo está ocupado. Así es. Gracias. Pero es último, doctor, una opinión acerca de, como sabemos que Moquegua ha quedado segundo puesto en las evaluaciones. ¿Qué crees que puede decir algo al respecto? Bueno, lo que tenemos que señalar es que Moquegua no ha retrocedido, sino de que de lo que hemos tenido el año pasado hemos avanzado. Tangna ha superado un poco la valla y eso es un reto para nosotros, para que este año podamos trabajar y acelerar un poco más y de esta manera competir con la que ha ocupado el primer lugar. El señor Martín Vitarra ha mencionado que debe preocuparse más de las autoridades, en este caso usted y el director de la arena. Estamos trabajando en eso y creo que el día de hoy ha sido muestra de que no es responsabilidad solamente de la autoridad educativa, sino de todos. Y creo que hoy día hemos congregado a todos nuestros aliados y conmigo y se tenemos trabajando para poder encaminar todo este proceso. Haría un llamado a ustedes, tanto a los profesores como a los padres de familia y también a los jóvenes, a los educandos, para que tomen interés y retomemos ese primer lugar. Y al darse inicio en las labores escolares, el día de hoy en el Centro Educativo Santa Fortunata asistieron el 90% de las alumnas y a la vez la directora nos habló acerca de los nuevos proyectos que tienen para este año 2016 como institución. ...quien empezó desde el día de hoy a asumir el cargo de director en el plantel de Educación Santa Fortunata. Buenos días, profesora. ¿Cómo está usted? Para TeleSUR. Muy buenos días a su distinguida teleaudiencia. Aquí estoy llana de resolver las preguntas y inquietudes que usted tenga bien formularme. Cuéntenos, ¿cómo se ha llevado a cabo el inicio del año escolar? Bueno, el buen inicio del año escolar se ha iniciado a las media de la mañana con una misa, posteriormente la presentación de los coordinadores, asesores, representación de los estudiantes. Hace mismo, yo he recibido la visita del representante de la Dirección General de Educación y llevo a hacer bastante concurrencia de nuestros estudiantes, a través de familia y de familia en general. Esa es una actividad, yo digo, positiva y ha estado organizada y ha tenido la positiva de la comunidad educativa. ¿Cuántas alumnas hay hasta el momento? ¿Cuántas alumnas matriculadas llegan en el plantel? Ah, sí. Bien. Vamos a dar a conocer. En el nivel primario tenemos 530 estudiantes. En el nivel secundario tenemos 94 estudiantes, segundo grado 98, tercer grado 94, cuarto grado 71, quinto grado 88, sexto grado 85, que se multiplican 530 estudiantes. En el nivel secundario tenemos, primero grado 125 estudiantes, segundo grado 115, tercer grado 124, cuarto grado 115, quinto grado 121, que se multiplican 600 estudiantes, estudiantes, sesores. Llegamos a 1130 estudiantes de todo, en el nivel del primer como secundario. ¿Y ya no hay más vacantes? No, ya estamos al topo con las matrículas, porque nosotros solamente consideramos 25 estudiantes por sección. A más tarde de salir a fines de abril, porque es una necesidad urgente, prioritaria para los niños. A través de esta institución educativa, como le digo, lo vuelvo a decir, no carecemos de lugares que tengan sombra. Son muchos espacios que estamos en los rayos solares, que no tienen ninguna protección de nuestros estudiantes. En el caso de concursos, ya sea de matemática, plan lector, ¿qué es lo que se tiene planeado para hacer 2016? En el aspecto pedagógico, nosotros queremos fortalecer el plan laboral que está muy tembado en la secundaria, y también mantenernos dentro de esa misma línea, pues la institución educativa de Santa Fortunata en las organizaciones CESES ha estudiado, es decir, ocupar en los primeros lugares a nivel nacional. Y queremos seguir con ese mismo rumbo, ese mismo camino, pero también seguir en esos primeros lugares. Estamos trabajando mucho en el profesorio, en la secundaria primaria. Y también la alumna y alcaldesa de este plantel educativo Santa Fortunata nos habló acerca de los proyectos que tienen como alumnado. Vamos a ver esta nota. Nosotros encontramos en el profesorio educativo Santa Fortunata donde el día de hoy en la secundaria se ha dado el inicio de clases. Vamos a ver esta nota, que es el ente, que es el ente, que es el ente. ¿Qué opinas sobre la secundaria escolar? Bueno, se dice que es el ente, 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 que es el ente. Esperamos cumplir este año en la secundaria escolar, esperamos también tener el apoyo de todo el plantel de docentes, así como jerárquico, para que podamos lograr nuestras mentes, nuestras propuestas que hemos planteado. Tu compañera de ese del plantel, de propuestas que tienes, a ver, como estas, es el ente, que 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 es el ente. En una entrevista a la subgerenta de fiscalización y control tributario, la abogada Lourdes Cama, nos habló acerca de las funciones que cumplen en esta institución y a su vez hace un llamado a todos los contribuyentes. Entramos en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con la subgerente de fiscalización y control tributario, la abogada Lourdes Cama, quien nos va a responder unas pequeñas preguntas. Buenos días, doctora, ¿cómo es usted? Buenos días a toda la teleaudiencia de TN Sur, y nos viene acá agradecido por su presencia, y ha sido de poder, de repente, hacer algunas declaraciones respecto a las funciones que cumple la subgerencia de fiscalización y control tributario de la municipalidad. ¿Cuáles son las funciones que cumple la subgerencia de fiscalización y control tributario? Bueno, básicamente, la subgerencia de fiscalización y control tributario depende de la agencia de administración tributaria. Y nos basamos en las funciones establecidas en los documentos de gestión de la propia municipalidad, y normativamente, en la aplicación del Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal. Dentro de las funciones que tiene la subgerencia a mi cargo, que estoy asumiendo desde el año pasado, gracias a la confianza de postado por el Grupo Quispe, básicamente, se está haciendo un trabajo a la fecha. Tenemos la prerrogativa, o la facultad, de hacer acciones de verificación, inspección y fiscalización, como su nombre le dice, respecto a los tributos municipales que animen a la municipalidad o que recaudan a la municipalidad, como, por ejemplo, el impuesto previal, el impuesto vehicular, el impuesto al cabala y los arbitros municipales. ¿Qué acciones de fiscalización se están realizando hasta el momento? Bueno, en realidad se ha venido haciendo un trabajo, primero, de verificación, de documentación interna de la base de datos que contamos la municipalidad, a efecto justamente de controlar si los contribuyentes están haciendo una adecuada declaración de sus tributos municipales. El año pasado se ha hecho una fiscalización respecto a los contribuyentes que gozan de un beneficio tributario, es decir, la derrupción del impuesto previal respecto a contribuyentes que tienen una pensión de jubilación, que la ley les ha dado esa facultad a efecto de que ellos puedan, el municipio no les pueda cobrar, puedan obtener ese beneficio tributario. Y este año se está haciendo la verificación del impuesto previal a los contribuyentes que gracias a la información de la Oficina de Catastro de la Ciencia de Desarrollo Urbano Ambiental nos han brindado información y hemos encontrado muchos obligados tributarios que estaban subvaluando sus redes. O sea, no había una declaración correcta. Como primer paso se les ha causado unas cartas inductivas, a efecto de que el contribuyente de manera voluntaria se apersona ante la municipalidad, específicamente a la Gerencia de Administración Tributaria, a efecto de que pueda realizar su declaración jurada, ¿no?, basada en la información catastral que tenemos. Estamos en ese trabajo. Y el día de hoy se llevó a cabo en la Casa del Maestro la Asamblea General de los Profesores Cesantes y Jubilados. Esta reunión se llevó a cabo a las 4 de la tarde para tratar aspectos referentes al pago de la bonificación social y el pago de la deuda social. En el cual hemos informado los avances de gestión realizadas en las unidades como la UGEL y la ADRE Moquegua y también el gobierno regional sobre la gestión y avances realizadas sobre el pago de la bonificación especial por concepto de preparación de clases y evaluación que por derecho nos corresponde. En tal sentido, esta gestión ya se ha venido intensificando desde el año 2014, 2015 y en el presente año. Lamentablemente, el Estado no cumple con lo que está dispuesto en la ley, menos sus representantes, en este caso el gobierno regional, como también la UGEL Marijal Nieto y la Dirección Regional de Educación Moquegua, porque ellos son los que tienen que elevar el informe o el listado consolidado de los adeudos, es decir, los procesos que tenemos resoluciones con la sentencia judicial. Pero todo este informe consolidado debe elevarse al Ministerio de Economía y Finanzas para que el Ministerio, el MEP, provea, comprometa y programe el presupuesto que debe ser para el pago de la deuda social. ¿Algún otro acuerdo que se haya tomado en cuenta esta noche? Bueno, en primer lugar, un acuerdo que ya ha sido por mayoría, pero que solamente falta confirmar, es las medidas a adoptarse próximamente. Medidas que nos vemos obligados a hacer por cuanto no somos atendidos, tal como es nuestra aspiración, nuestro objetivo. Y eso sobre el no pago, la indiferencia que hace el Estado a no atendernos con prioridad. Usted comprenderá, señor periodista, de que muchos de nosotros ya tienen la edad avanzada, tienen la salud muy resquebrajada, y lo que es peor, algunos no han iniciado su trámite, que deben hacerlo. Nosotros como Comisión de Gestión estamos haciendo lo aéreo, pero también esperamos nosotros el apoyo y la colaboración del director regional de Educación, como del propio director, la UGEL del profesor Renzo Quiroz Vargas. Él tiene toda la voluntad para hacerlo, sin embargo, tampoco tiene apoyo por parte de las instancias superiores. Ahora, ¿qué nos puede decir acerca de que, según el último censo del MINEDU, en Moquegua la educación ha caído en un segundo lugar a nivel nacional? ¿TACNA nos ha superado? Bueno, es por primera vez que TACNA nos supera. Nosotros en Moquegua tenemos estado por cuatro años consecutivos, primeros en comprensión lectora y en matemáticas. Esta vez tenemos esa decepción de no haber logrado haber continuado con el primer lugar. Esto yo noto que es motivo de un análisis muy profundo de una evaluación que debemos hacer todos los actores de la educación, principalmente los profesores, las autoridades educativas, como también la sociedad civil y muy especialmente los responsables que han tenido, o sea, los responsables del gobierno regional que han tenido a su cargo de la conducción y el cumplimiento de los logros de aprendizaje, o sea, los TIC o el PELA. En ese sentido, creo que aquí ellos son los que tienen que dar mayor explicación. Nosotros en condición de que se han circulado, nos preocupa su manera de que esto haya pasado realmente a un saludo lugar, ese del 2015, pero no es tarde. Creemos que, sinceramente, que debe recuperarse el primer lugar y continuar con la brega, siendo siempre el primero en educación con la TACNA. Bueno, en realidad el trabajo que realizan nuestros colegas es permanente y yo creo que esto va a superarse. No hay que confundirse en esto del primer y segundo puesto. El trabajo es permanente y a largo plazo. Es de mi opinión. ¿Por qué cree usted que hace cuatro años, cuando estábamos en lo más alto, en el primer lugar, y no había mucho apoyo de la empresa privada, ni pizarras interactivas, ni nada, se pudo lograr llegar al primer lugar y mantenerse? Es que es en base al esfuerzo del maestro. El maestro es la base fundamental en la enseñanza. El maestro moquehuano está bien preparado. Por lo tanto, como es un buen profesional, tiene buenos resultados. Yo creo que esto se va a revertir y vamos a seguir ganando el primer puesto en educación. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a progresar. Entonces, si le hemos caído es porque otros se han preocupado más. Entonces, de repente, nosotros nos hemos dormido en los baureles. ¿Usted por qué cree que está sucediendo esto, que hace cuatro años, cuando estábamos en primer lugar, y no teníamos tanto apoyo de la empresa privada, no había pizarras interactivas, ni ningún tipo de cosas, ¿por qué llegamos a ese lugar? ¿Y por qué ahora que tenemos todo el apoyo de la empresa privada no podemos mantenernos? Es que no solamente moquehuano a invertir en educación. Entonces, los otros lugares también se han preocupado y los profesores también se han preocupado y los padres de familia también se han preocupado. como también los alumnos, porque nadie quiere ser el último, siempre queremos ser los primeros. Entonces, yo no voy a decir que es una dejadeza en Moquegua, pero yo pienso que ha habido más trabajo en otros lugares. Claro. O sea, Moquegua no se ha dejado, simplemente que otros sitios han progresado y han invertido un poquito más. Pero tampoco está mal el segundo lugar, quiere decir que no... Hemos llegado a la parte final, eso ha sido todo por hoy, los dejo con Agenda Regional y conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches.